con más información. Oiga, don David, y gráveme, de casualidad don David no tendrá aquel tuit de Lili Tellez que exhibimos, creo que fue el viernes, en donde amenaza, advierte, no sé cómo entenderlo, al presidente Andrés Manuel López Obrador de que ahora que vaya al Senado se le iba a hacer. ¿No lo tendrá por ahí, don David? A ver si lo encontramos. Es que como me tiene bloqueado Lili Tellez, no lo puedo recuperar directamente de Twitter, a ver si me ayudan, compañeros. Este tuit de Lili Tellez es la advertencia que lleva al presidente Andrés Manuel López Obrador a tomar una decisión que para muchos podría resultar polémica. ¿Para Lili Tellez resultará que le tuvo miedo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Sí, ese es, ese es mi querida Ceci. Pónganmelo por favor en pantalla, porque habla de la esquizofrenia, la locura, o las ganas de reflectores, la soberbia, el egocentrismo, el narcisismo de la senadora del PAN, Lili Tellez, que brincó, por cierto, chapulineó de Morena al PAN. Eso nunca hay que olvidarlo. Lili Tellez escribió en Twitter, el violador serial de la constitución, el señor presidente López Obrador, vendrá al Senado la próxima semana. Es preciso hacerle frente. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy confirma que es Lili Tellez y esta advertencia al circo lo que lleva, lo lleva a escribirle una carta a la senadora Ifigenia Martínez para decirle que no estará presente cuando se le entregue la presea Belisario Domínguez. De hecho, lee por ahí el presidente la carta que le envió a doña Ifigenia. Ceci, si tiene por ahí el video, échelo por favor. Felicitándola y ofreciéndole disculpas porque no voy a asistir. Le van a entregar la medalla el jueves. Lo considero algo muy merecido. La maestra es excepcional. Y en la carta que le escribo, así lo digo, porque la maestra fue directora de la Escuela de Economía. Ah, pues ahora, aquí lo digo, a ver si lo amplía. Ahí está. Préstame. Y mire, un aplauso para la maestra. A ver, le escribo para, pero antes, queridísima maestra Ifigenia, le escribo para ofrecerle una sincera disculpa, pues no podré acompañarle en la ceremonia en la cual recibirá la medalla Belisario Domínguez, condecoración que usted merece por sus grandes aportes académicos, económicos y políticos. Usted no sólo fue directora de la Escuela de Economía de la UNAM en sus mejores momentos, sino que es precursora de los estudios sobre la desigualdad en México. Ella trabajó en los primeros estudios que se hicieron para medir el grado de desigualdad en nuestro país. Como economista, siempre ha estado en contra de la política neoliberal o de pillaje, que ha empobrecido al pueblo, y cómo olvidar que usted fue fundadora, la maestra Ifigenia, de la corriente democrática, que inició una etapa nueva en la historia del país y condujo a lo que en la actualidad es la cuarta transformación de la vida pública de México. La maestra Ifigenia, con el licenciado Muñoz Ledo, y sobre todo con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fueron los que crearon la corriente democrática, que inició una etapa nueva en la vida pública del país. A este importante acto asistirá en mi representación Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, así como otros miembros del gabinete y del gobierno que ya me han dicho que todos quieren ir ese día. Presidente, usted merece toda mi admiración y respeto, y por lo mismo tengo el deber de informarle que no estaré presente en dicha ceremonia, porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte el respeto. Y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude a la élite del poder económico y político, ni a sus empleados y voceros. Además, maestra, le cuento, aquí entre nos, aquí donde no nos escuchan, y nos están viendo, pero no se ría, como le imagino. Están muy enojados, porque se está cumpliendo la apotema juarista de que el triunfo, este cita, son palabras del presidente Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Le mando un abrazo, soy el Andrés Manuel de siempre, que le quiere mucho. Pues ahí está la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador a doña Ifigenia Martínez, que recibirá la medalla Belisario Domínguez. Entonces, dice el presidente, y durísimo, que no hay que hacerle el caldo gordo, palabras más, palabras menos, a los empleados y voceros, pues de los de la mafia del poder. A ver cuál saco le queda a Lili Tellez, si empleada o vocera. Lili Tellez saldrá, conste que lo estoy advirtiendo aquí ya, a decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador viola la Constitución por no asistir al Senado o que le tuvo miedo, que ahora ya no solamente es violador de la Constitución, como le llama Lili Tellez, sino que es cobarde. Mire, al tiempo, palabras más, palabras menos, conste, pero por si quedaban dudas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, Lili Tellez con nombre y apellido. Toño pensaba que era Kenia López Rabadán, algunos pensaron que era Josefina Vázquez Mota, pero para que no quede lugar a dudas, y conste, que nosotros lo dijimos aquí desde el viernes por la noche, aguas con esta amenaza o advertencia de Lili Tellez. Bueno, tan lo tomó en serio el presidente que dice que no va al Senado para no hacerles el caldo gordo a estos hijos e hijas de la chingada. Bueno, eso lo digo yo, el presidente es muy propio. Le preguntaron el nombre de la senadora y esto fue lo que respondió. Presidente, solamente preguntarle sobre este último tema que decía, ¿quién es la legisladora que está haciendo esta convocatoria a hablar mal de ustedes durante esta posible ceremonia? La senadora Lili Tellez. Gracias, presidente. Retomando la compañera. Que aclaro, él tiene todo su derecho a manifestarse y expresarse. Pero yo también no puedo exponer la investidura presidencial y no voy a ir a que se me falte el respeto y se haga un escándalo. Imagínense. Pero, ¿qué necesidad? Gracias, presidente. Retomando la pregunta sobre esta... ¿qué necesidad? Dice el presidente, como diría el gran filósofo michoacano, adoptado, juarense, Juan Gabriel, que en paz descanse. Pero, ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? El presidente decide no ir al Senado y se quedarán lamiéndose los bigotes los que buscaban sangre en el Senado circo, en el Senado circo romano, por cierto. Bueno, en donde hay un circo circazo es en Nuevo León. Grábeme, don David, quiero decir con mucho respeto, pero con la elocuencia que amerita el caso, que me solidarizo con la gente de Nuevo León. Mis respetos que aguantaron cabalmente.